qué tal chicos cómo estáis bienvenidos a un nuevo capítulo de hablemos de fórmula 1 el primero de 2023 y estamos con el gran roldan qué tal cómo estás hola pues aquí estamos jesús javi la verdad que muy bien muy contento feliz año por cierto qué bueno qué bueno no sí sí es la primera entrevista de 2023 ahora estamos en parón de fórmula 1 pero hay un montón de cositas que comentar que vamos a hablar con roldan también roldan pues nos va a contar cosas muy interesantes de su trayectoria porque para la gente que no lo sepa pues roldan ha sido piloto probador de fórmula 1 hasta en categorías como la gp2 que es la actual fórmula 2 así que trae un testimonio la verdad que bastante interesante ellos si quieres mira vamos a hacer la entrevista si te parece vamos a empezar un poco contigo no para para que nos vayas contando anécdotas y cosillas no de cómo ha sido este proceso y después comentamos al final un poquito pues cómo está la fórmula 1 a día de hoy no y qué es lo que nos espera de cara 2023 o sea los dos es hamilton claro dando el mes y el eclair todos esos líos para final no vamos a dejar a la gente y con las ganas del salseo entonces lo primero lo que yo creo que mucha gente se pregunta y lo que mucha gente pues aficionado que quiere llegar a la fórmula 1 yo creo que esta pregunta es un poco obligada de cómo llegar a la fórmula 1 que has hecho o que recomiendas hacer para todos esos que son afecos a toda esa gente que son aficionados y quieren llegar a la fórmula 1 es posible no es posible cómo está el tema si a ver es es posible porque de hecho la temporada empieza ahora en marzo no y corren 20 tíos allí o sea es posible pero lo cierto lo cierto es como como si alguien quiere ser astronauta y lo consigue suponiendo que hubiera solamente 20 astronautas en el mundo que hay muchos más de 20 entonces es algo realmente difícil no verlo cuando lo vemos todos todos los fines de semana y en dazón movistar en donde lo veáis pues parece que es asequible parece que bueno pues es como el fútbol que es muy complicado también pero realmente es difícil para un segundo y pensar que solamente hay 20 minutos en el mundo que huecos disponibles cada año hay 3-2 o ninguno sino que se lo digan a piastri o que se lo digan a nick de bris o que se lo digan a muchos que aún ganando f2 lo han tenido complicado y han necesitado varios años para llegar es muy difícil pero se puede cuál es el consejo que daría yo que disfruten cada día es decir que disfruten de de ir a los cars de alquiler que disfruten si hacen una carrera de una carrera de atacas de alquiler típico carrera social que la disfruten si luego resulta que son muy buenos y van haciendo otras carreras tienen posibilidades que disfruten cada día porque yo veo y ahora que voy cumpliendo años veo a muchos padres y a muchos chavales que empiezan y veo mucha mucha desilusión no gente que empieza con 8 10 12 14 años y padres también y se piensan que tienen al siguiente fernando alonso siguiente el ton sena mi hijo es mi hijo es que mi hijo va a llegar seguro es que yo voy a llegar seguro está bien esa mentalidad pero hay que disfrutar el camino y el consejo que daría se sea más hablando con antonio con antonio garcía con antoñito que es que es buen amigo le hice esa pregunta y más o menos esa pregunta no y me dijo es que mira roldán ser piloto ser piloto es conducir cualquier cosa se acercaron no es llegar a la fórmula 1 ser piloto es correrla el jefe twitter del otro día que hicimos el piloto es correr con los amigos un fin de semana ser pilotos correr la fórmula 3 lo que sea no lo que cada uno pueda no es ese es el consejo que yo daría porque pase lo que pase lo van a disfrutar tanto ellos como los padres y en cualquier caso pues que te quiten lo bailado no llegues a donde llegues pues hay que estar orgulloso de lo que uno ha sido capaz de hacer eso es brutal sobre todo yo creo que es el mensaje no disfrutarlo ante todo si se va dando bien pues mira vamos ascendiendo no pero sobre todo disfrutar de todas maneras cuál crees que a lo mejor podría ser el orden lógico a lo mejor empezar con cartes de alquiler no y luego pasarte a otra categoría de karting a lo mejor ya luego probar monoplazas no cual sería un poco el orden lógico vale vamos a partir de la base dependiendo si es una familia que tiene recursos económicos o capacidad de encontrar los recursos económicos porque estás muy relacionado porque si te da muy bien porque el el taller de abajo es como su hijo para ellos y te van a ayudar lo que sea no si tienes capacidad económica yo iría directamente a los casos de competición depende la edad que tengas pues empezar es una categoría a otra pero yo empezaría ya si tienes capacidad en con cars de competición hacer muchos kilómetros a partir de ahí pues campeonato de madrid o de castilla león donde ibas a andar de andalucía campeonato de españa de karting hay mucho nivel depende la categoría pero en general hay muchísimo nivel luego el karting el karting es como la fórmula 1 de verdad o sea el karting el nivel que hay en karting es brutal mira yo me acuerdo primer campeonato europa que hice no el segundo que hice que ya hice octavo en el europeo con toda esta tropa y yo me acuerdo que me quedé a tres décimas de la pole y hice el 30 éramos 180 en la cual y o sea hay un nivel brutal no hay a partir de campeonato de españa pues campeonato europa campeonato de italia que es una pasada campeonato del mundo y luego ya monoplazas cuál es el paso a monoplazas después del karting pues fórmula 4 que ya es una categoría que flipas o sea si lo ves en vivo lo fórmula 4 que estamos acostumbrados a ver fórmula 2 que parece que es la categoría soporte la categoría de promoción y cuando tú ves un fórmula 4 que está años luz de un fórmula 2 o de un fórmula 1 te quedas alucinado que corren no entonces sería karting máximo nivel hay muchos pilotos que y muchos padres que están deseando salir del karting porque lo ven muy complicado entonces se piensan que luego en monoplazas van a tener más les va a ir mejor no porque es diferente porque en fórmulas hay que estar preparado entonces yo el karting hay que quemar etapas de verdad o sea hay que hacer mundiales de karting hay que hacer europeos de karting si tienes posibilidad de hacerlo y a partir de ahí pues fórmula 4 quizás luego te irías a una regional vallalpín que es la antigua cuando cap luego el siguiente paso sería fórmula 3 la europea la fía f3 la f1 luego la f2 y luego la f1 si tu objetivo es la fórmula 1 luego si no tienes esos recursos a capacidad así si al final no tienes capacidad de gastarte o de tus padres invertir pues 5.000 6.000 10.000 al año 15.000 al año por decir con el car y las carreras pues hay que empezar con el car de alquiler y como te decía ir disfrutándolo antes de pasar de tema cuando tú estás preparado en karting cuando tú eres realmente bueno en karting a nivel de poder ganar en españa de poder estar delante en europa en el mundo en italia por ahí luego el mundo se abre sabes o sea la fórmula 1 siempre es el objetivo de cualquiera que empieza pero cuando tienes el nivel que requieres para andar bien en karting y andar bien en fórmulas de promoción luego el mundo gracias a dios se abre tienes le mans o sea tienes el web tienes imsa bueno tienes gt3 tienes japón tienes eeuu tienes el mundo se abre pero esos digamos que esos serían los pasos sobre el papel que habría que hacer que bueno la verdad es que es justamente lo que lo que decías tú yo veo mucho a máximo sant y decía lo mismo que da igual que corras una carrera al año corras mil donde sea que tú eres piloto ya depende si eres profesional amateur o lo que sea pero ser piloto es es eso y en realidad es disfrutarlo tío y me mola mucho eso que nos comentas porque además nos decías yo en karting pues me pegaba con hamilton bueno correa contra hamilton tal como es compartir pista con un tío que bueno igual igualmente en ese momento no sabías a lo mejor que iba a llegar a ser siete veces campeón del mundo pero compartiste pista con él en karting en gp2 no también en gp2 no porque el salto antes hizo la euroseries luego f2 y yo salte el año siguiente que la f2 pero claro yo he coincidido con mucha gente en karting bueno mi compañero equipo era fernando en kart y él era más mayor que él es más mayor que yo pero como lo ha sido en pista con con después a época de hamilton del cubica de rosberg eduardo mortara que es un fenómeno con sebastián metro también coincidido sé con todo dios en karting y luego ya posteriori y es una cosa que es curioso yo cuando cuando corría contra todos estos eran uno más yo era uno más ellos eran uno más eran los buenos sí que es cierto que se veía mucho nivel especialmente rosberg y hamilton que eran compañeros de equipo en crg y yo me acuerdo caminato de europa que el que os contaba antes yo iba allí con un buen equipo pero con el chuch y la pata jamón éramos un poquito o sea pata jamón literal o sea éramos un poco pues eso nos faltaba la la cachaba y la boina un poco y nos iba bien o sea éramos felices y maravilloso y estaba rosberg y hamilton en crg yo me acuerdo de esto en camarada europa en braga en portugal era alucinante porque me asomé por allí a crg y tenía cada uno como cinco o seis chasis apoyados en la carpa cinco o seis nuevos a estrenar motores tenían como 15 o 20 cada uno cada uno para probar cuál era el bueno para ponerlo o sea iban a otro en otras en otra estratosfera es la galaxia pero pero luego cuando cuando estás en ese mundillo y coincides con gente muy buena que luego ha triunfado no lo valoras como como luego a posteriori sabes porque ahora miras un poco hacia atrás dices joder pues yo tenía un nivel del copón sabes porque peleaba muerte contra gente muy buena coincidido no sé en mis años con checo pérez en pista en gp2 con pérez con maldonado con román grossián con muy cobayashi con naka jima campeones de alemanes absolutos con mike conway con sebastián buemi no sé no sé si miras la parrilla esos años es brutal con hulkenberg con digrassi con gente como gente crack y no lo valoras sabes estás un poco en esa rueda en esa rueda de tengo que ganarles tengo que ser el mejor tengo que tal que cuando el mundo desde el mundo el mundo gira pero ni te das cuenta no y luego a posteriori pues sí que lo valoras y dices joder pues éramos una generación que había mucho nivel porque de esos años ha salido gente muy buena que bueno tengo una pregunta que me ha ido surgiendo ahora tú crees que hay pilotos que pueden ser buenos en karting pero que no destacan por alguna razón en otras categorías de turismos o de fórmulas o tal que son pilotos puros de karting y ya está pues tío fíjate yo yo ayudo desde hace cuatro o cinco años a algún piloto y algún padre de piloto padre madre no y yo y yo siempre les digo casi siempre coincide que es así mirar el ser muy bueno en karting es muy difícil o sea ser ser bueno al mejor de tu ciudad se puede ser pero ser el mejor de italia el mejor de europa el mejor del mundo hay que ser un atlético crack y si eres capaz de ir tan rápido en ese nivel casi con toda seguridad eres capaz de ir rápido en cualquier cosa que te pongan en las manos no cualquier volante pero sí que es cierto que hay gente que se le da bien el karting se le da bien es está peleando top 3 en españa top 15 en europa top 20 o sea que es un nivelazo de la leche y que luego le cuesta dar el salto porque porque los karts los karts son muy intuitivos o sea hay que tener en cuenta que la gente que es buena en karting suele empezar con 5 6 8 o 10 años no entonces es como has nacido con eso te sale muy intuitivo no si tienes la velocidad tienes el talento sacas el tiempo te peleas has dado un millón de vueltas cuando tú saltas a fórmulas o saltas a agetes que todavía es mucho peor tienes una carga dinámica tienes unas suspensiones unos frenos un comportamiento del coche que no basta con tener talento hay que hay que ser inteligente hay que tener cabeza que tiene una personalidad capaz de tener análisis analizar un poco qué está pasando y estoy haciendo mal porque en karting en karting no tienes hay muchas cosas que no lo que no tienes no o sea la frenada progresiva hasta cierto punto el momento de suspensión el paso por sea es todo mucho más mucho más directo mucho intuitivo y esa personalidad que hace falta para cuando te está metiendo tu compañero equipo tres o cuatro décimas con el mismo coche en una categoría como f2 f3 tener tener la personalidad para decir quieto sé que soy muy bueno pero estoy haciendo algo mal donde narices encuentro esas tres décimas y están casi en ningún sitio tres décimas está medio metro en esta frenada aceleró un metro antes en esta curva paso uno por hora más rápido en el curvo en aquel y tener esa personalidad no todos la tienen no por eso ser rápido en karting ayuda mucho pero no es suficiente para luego ser rápido en otra categoría que increíble antes de cambiar de tema me gustaría preguntar también es que has dicho que has compartido equipo con fernando alonso o con hamilton o tú ya que les veías diferente o en esa época en que destacaban flipas tío mira alonso es un auténtico genio si no es un genio desde que yo le vi la primera vez que además te voy a decir dónde le vi en el circuito de lo nato en sud garda karting donde se hacía la winter cap donde se hace la winter cap actualmente todavía y ellos yo moría con jenis en jenny kart y fernando estaba ahí y tal y entonces yo el circuito de lo nato es recta principal que está al fondo arriba subes tienes la curva izquierda a fondo curva derecha preciosa y vas bajando y digamos que la pista viene hacia donde hacia las vallas entonces yo estaba mirando y yo veía a fernando que este tío era era mi ídolo él era campeón del mundo ya de karting no en el año 96 si no recuerdo mal en 94 ganó antonio y yo lo estaba viendo y le estaba viendo pelear con viaje juraría que era viaje un italiano que era como era 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 el típico era el típico era un grandísimo piloto que no había pasado a monoplazas que ya era piloto profesional que era mucho mejor que el resto y era como el piloto a batir y cuando yo estoy así apoyado veo a fernando como está peleando con con este tío en la carrera primero segundo primero segundo sino primero y veo cómo acaba la carrera van a entrar en el carril de boxes y sólo pasa un kart ya había acabado la carrera entonces justo en la entrada boxe estaba en esa curva que está justo aquí en la valla y yo veo como fernando para entrar por delante había acabado la carrera para entrar por delante de viaje en boxes como se está pegando los dos a ver quién entra antes digo pero si la carrera acabado eso es otro es otro rollo yo yo no he visto nada igual nunca y he coincido con mucha gente he visto a mucha gente porque el talento es muy importante es súper es muy importante pero hay cosas que se tienen o no se tienen y yo no he visto algo parecido así con mis ojos como 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 le vi a fernando en ese momento luego como le seguí en la en la fórmula nissan dos litros en la que luego ganó con campos después de yene creo que fue el año siguiente fernando es un fenómeno es un crack es que es un dosa tiene pinta de ser el un animal competitivo no que que no vas a ganarle ni queriendo vamos tendrás que quitarle una rueda y a lo mejor un brazo para poder una carrera en su circuito de resistencia y luego otra donde burgueño compartíamos box vale o sea estábamos diferente equipo pero compartíamos box y tal en fin una carrera amateur de diversión corría con ángel burgueño con pedro estaba él estaba su amigo alberto que fue compañero mío de karting también y tío se lo tomaba muy en serio fernando una carrera cualquier carrera y en la de su casa vino de ganar le mans vino de ganar le mans y el domingo el mismo domingo fue sí y era con cáncer killer puede ser no era el lunes fue el lunes aterrizó directo para correr la carrera aquella y en la carrera de burgueño fíjate cómo son las cosas era el más rápido bueno había pavos que decían que llevaba el car trucao o sea tú imagínate la cabeza humana tío o sea tienes aún tienes a un genio que ha ganado todo y como te gana dices que va el coche trucao o sea cómo cómo vas a llegar algo así en la vida macho roldán tío yo estoy muy muy dentro del mundillo del car de alquiler y me han llegado esos rumores también y yo es que me entra la risa tío pero cómo va a trucar el car es que no entra en la cabeza de nadie cómo va a trucar el car es un cara alquiler un motor de corta césped me dice me dice fíjate es que fernando está porque tiene el car trucao me dice eso a mí un tío le digo mira escúchame ya no me digas más o sea nada de ti o sea ningún lado en la vida aprende aprende de lo que está haciendo intenta aprender aunque sea una milésima por vuelta igual mejoras una milésima si le ves no es un crack yo es que soy soy súper friki del car de alquiler al final es lo único que nos podemos permitir para correr carreras hacemos 24 horas y de todo y tío mi sueño mi sueño yo creo que lo conseguiremos algún día es ir al circuito de alonso y correr contra él y aprender tío aprender en el jefe de twitter tío estar contigo con junca de ella bueno sería increíble pero esto estuvo a punto de venir roberto meri no también o sea que puse un tuit luego después del jefe twitter fuimos a estuvimos en méxico en la carrera de ahí y estaba por ti entrevistando a fernando y les hice una foto y puse fernando entrevistando a miguel portillo por su segunda posición en el jefe brutal si ojalá tengas oportunidad de coincidir con el tío tuve yo en el de alonso una vez en ese circuito y es lo guay del del karting alquiler tío que también te acerca un poco estos mundillos bueno ya lo hemos hablado muchas veces de lo del jefe de twitter pero juez que es la leche tío perdona jesús que te he cortado pero no 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 y también iba a decir que en burgueño tú que siempre haces esa carrera además tuviste mala suerte porque fue justo el año que no fuiste el que fue fernando recuerda además que las diez horas esas que estuvisteis ahí ahí todos dando mi equipo robertito mi equipo estaba éramos mary el porti marta garcía yo y me deja me quedo otro no me acuerdo quién más éramos cinco jurados había había gente conocido también estaba recuerdo y estaba así bueno sí sí era un eventazo increíble bueno cambiamos un poco de tema porque también te queríamos preguntar por tu etapa como periodista trabajando en la zona de cómo cómo te llega la oportunidad o cómo es trabajar en la zona eso es un proceso que hombre yo supongo que ya conocías a lo mejor a la gente del hecho de ser probador no en en los equipos en los que has estado pero cómo te llega la oferta cómo cómo fue ese proceso está cachondo el tema nunca lo contado así eso es lo que queremos exclusivas sólo a amigos y tal pues tío llevo siete años este va a ser mi octavo año comentando primero movistar y ahora de azul movistar barra y entonces yo estaba estaba trabajando tío en mis cosas y me llama un amigo que hacía mucho que no hablaba con él y digo hostia que hacía igual hacía que nada con el cinco años o diez no sé más sí roland qué tal cómo estás te digo bien 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 y tú macho como cómo te va y tal bien menos trabajo aquí en la tele me dice y digo ah coño muy bien perfecto porque yo lo conocía porque él era periodista de la época mía de f2 sí y digo a oye pues pues qué guay tío pues pues joder me alegro oye tú tú ves tú ves las carreras y digo sí la verdad que las veo claro que no lo voy a ver digo me a lo mejor me salto algunas de esas de laborarios raros pero sí las las veo oye este fin de semana quieres comentar la gp2 y digo vale 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 pues cuenta con ello tío cuenta con ello dice pero que te vamos a pagar y igual vale vale cuenta más aún y me da igual vamos para allá y así y fue una carrera y estábamos con el porti y con gonzalo con gonzalo martín jadraque otro amigo que comentaba en ese entonces éramos ya desde la primera con porti como en primera fue con porti sí señor estábamos de los tres y me acuerdo no sé qué carrera era 2016 capaz que la barcelona es si no recuerdo mal y la tío la comenté y luego sí que es cierto que aporte le conocía de antes pero no mucho a lobato le conocía hace muchos años que se incorporó después porque en aquel entonces estaba merlos y verdegas y villadelprat puede ser no villadelprat correcto y quién era el otro que estaba ya ahí no me y pedro y pedro y pedro sí 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 pero sin pasto y cara a villadelprat le conozco hace 150 años también a pedro 400 años que le conozco o sea que conocía a toda la gente no de allí más o menos periodistas y tal y luego antonio también conozco mucho a jacobo vega le conozco mucho a rosalini le conozco a todos le conozco pero sí que se toque el proceso de comentar carreras tiene su cosita o sea no es que no es fácil y a la venga a comentar si a nosotros nos pasa es un arte o sea ojito que también tienes que tiene su técnica y sí sí y de sincronizarte con el otro y de cuando hagas yo aquí tal te metes o no sé qué tal ojito ahora me ha sorprendido una cosa me sorprendió ahora ya lo he naturalizado lo interiorizado pero me sorprendió al principio tío claro yo cuando estaba al otro lado cuando me comentaban a mí las carreras realmente me llevaba bien con muchos periodistas con prácticamente todos o todos pero no no había intimado con ninguno sabes era todo pues un poco con cierta distancia siempre y cuando tuve la oportunidad de compartir con ellos cabina con mestres por ejemplo también que es un fenómeno con cristian me di cuenta tío digo estos son muy cracks o sea un poco lo que lo que me pasa con con gente como como vosotros que tenéis a esa afición los canales que lo hacéis con con todo el cariño y de manera profesional pues con las diferencias que requiere pues que estos llevan periodismo muchos años y que es y que es la tele pero esa sensación de decir ostras tío o sea valorar mucho más todavía el trabajo que hacían que cuando estás ahí del otro lado lo valoras pero tampoco le dedicas demasiado tiempo sabes a conocer a la persona y ahora me sorprendió mucho eso la verdad gente que se le ocurra mucho gente que lo hubiera lo hubiera encantado pues haber pilotado a ver seguramente a muchos de ellos no han tenido oportunidad de hacerlo pero se han han destinado su su vida y su pasión pues al periodismo en este caso la fórmula 1 y la verdad que muy guay y la quiero preguntar dale dale yo te quería te quería preguntar quién se sube más a las sillas el hogar todo por ti quién da más rienda suelta no a ostia cuando nos cuando ganó que le robaron la victoria a roberto en austria ostras ya me acuerdo austria jockenheim fue austria no yo creo austria sí 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 por los límites de pista en fin se la robaron a nosotros no nos graban nunca en cabina o sea hasta la cámara puesta pero nunca nos graban y resulta que no estaban grabando esa carrera y luego salió en redes y entonces decían joder es como saber que estaban grabando no no lo sabíamos estábamos de pie por ti yo eso es un espectáculo tío es un espectáculo porque nos llevamos somos muy amigos que eso se nota mucho el tener complicidad pues claro llevamos siete años trabajando juntos tenemos una forma de ver las carreras muy parecida nos gusta nos comprenetramos muy bien no él es un crack narrando él lo hace muy bien porque no es nada fácil lo hace que te cagas y yo me centro en los tiempos en los tiempos en la gente que va por detrás los adelantamientos digamos que nos compenetramos muy bien y es un espectáculo es un espectáculo porque luego antonio en la salida lo vive mucho entonces es un fenómeno lo vive mucho lo que pasa que por ti yo yo no sé si porque las carreras son más cortas porque la fórmula 2 tiene mucha acción no sé por qué pero realmente lo raro es que estemos sentados estamos todo rato y además nos damos el que o sea enseguida le hago así le digo chiquito parado o le apunto le digo mira qué está pasando él también me lo hace a mí nos damos paso con las decimos venga ahora entras tú a muerte o sea mola mucho mola mucho que guay yo te quería preguntar también por ti ha corrido algo aunque sea en karting o simplemente ha vivido como más en un en un tema pues de periodismo de afición o algo así el porte es un piloto frustrado como nosotros como todos porque vamos a los cars y tal y roldán venga vamos juntos y tal y igual vale sal detrás mío sal detrás mío y y nada y rodamos y tal entonces yo la primera las primeras dos vueltas las hago ligero pero sin ir a fondo pero luego coño yo luego quiero rodar un poco sabes entonces paramos en boxes poderes que no me esperas y tal por ti tío escucha joder arrímate un poco sabes no detrás mío y me dices cómo es y tal entonces digo por ti tío hace esto al otro tal pero siempre es culpa mía que no baja tiempos vale es un cachondo siempre dice que soy muy mal coach y digo a orejas que no quieren escuchar pero bien bien no no ha corrido el jefe twitter es la carrera así que más tal competitiva que yo sepa ha hecho pero pero bueno le gusta al final le faltan vueltas pero le sobra le sobra intención sabes entonces guay si bueno ya nos has comentado un poco cómo es narrar con con por ti pero pero mi pregunta también va un poco acerca de lobato cómo es estar pues en una cabina con lobato cómo es convivir con él trabajando y tal porque también tiene pinta de de ser bueno tiene pinta no es el fernando alonso de las narraciones y de y de todo y joder desde aquí llevamos siguiéndole desde que empezó él básicamente empezamos nosotros casi con él como nuestro nuestro referente sí sí pues antonio es es muy crack o sea antonio yo le conocía de hace muchísimos años porque él me entrevistaba a mí él comentaba mis carreras y pasó un poco igual no yo no le tenía no no habíamos interactuado demasiado más allá de la parte profesional de pregunta aquí pregunta allá y cuando he conocido antonio es una persona que le mete mucha pasión ha visto muchas carreras se ha interesado por aprender por tanto lógicamente no te va a contar lo que le pasa al coche que le que sucede el piloto eso no no eso para eso está pedro o estoy yo pero todo lo que es la visión un poco de 360 de la carrera entender un poco también de pues lo que está pasando y luego la sobre todo la manera de comunicar yo creo que es un artista es un fenómeno de la manera de comunicar no yo cuando estoy los viernes comentando de hace uno con él en cabina digamos que yo siempre en mi cabeza es como que es como un avión en el sentido de es como el viaje de un avión o sea aterriza o sea cuando despega a tope motor motor con todo con lo cual todos estamos subidos al avión con él porque le mete esa intensidad pum 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 luego momento ya en el momento llano en el que vas pues de viaje tranquilo y luego ya digamos que esa entonación de te sube contigo luego te relaja un poco pum luego te doblas subir esa manera de llevarte esa manera de enganchar al espectador al que está escuchando es único o sea lo hace lo hace muy bien y yo aprendo mucho de él además se lo digo yo a antonio no tengo problemas siempre se lo he dicho igual que se lo dije a porti a todos a todos los jefes que he tenido todos los compañeros de trabajo que he tenido incluido antonio yo de corazón y siempre le digo hoy antonio si tú ves que tengo que mejorar en algo dímelo por favor porque ostras tengo un tío que lleva haciéndolo 20 años o 25 que es un crack y me encantaría aprender de él no por tanto disfruto mucho aprendo y ojalá ojalá por mucho tiempo bueno pues cambiando un poco a la actualidad de fórmula 1 la verdad que me ha encantado lo que hemos hablado tanto de acción como como del karting no me enrollo mucho no no al revés mejor mejor aún vamos si es que es que es lo que lo que hablamos siempre jesús y yo que que nosotros estaríamos aquí como en una foto y tú hablando toda la hora te podríamos los temas tío a veces me callo porque no quiero que va que va que va vamos al revés brutal y además la manera de contarlo porque es las típicas preguntas a lo mejor que hemos hecho algunas veces y tal pero he aprendido o sea he escuchado cosas que no había escuchado nunca o sea que pues cambiando un poquito a noticias a la actualidad de la fórmula 1 hace poco hiciste una entrevista con con pedro la verdad que ha sido brutal ha tenido bastante tirón por lo que he visto y también pues queremos preguntarte tú qué tienes relación con pedro pero pero este año está viviéndolo desde dentro no el proyecto de aston martin que te cuenta cómo lo ves que vibra este dan claro que vibra este dan existe la misión bueno la misión no sé cómo no sé cómo llamarlo a ver sabes lo que lo que me gusta es que entre los que hemos pisado mucho asfalto entre los que hemos nos hemos subido los que hemos dedicado una vida a eso tenemos una comunicación particular no pues como los yo que sé los cineastas entre ellos los pintores entre ellos los arquitectos entre ellos no o sea por eso cuando yo hablo con con pedro con con otros pilotos mola sabes porque al final es como que te quitas un poco el caparazón sabes al final es una comunicación muy directa muy limpia y muy honesta no entonces respecto de la misión yo no le he preguntado sabes yo no no le pregunto mucho sabes no sé le digo oye que posible que vibra tienes como lo ves qué opinas qué opinas de esto del coche del otro de tu pero pero todo es sin meter sin sin intentar sacar cosas que no pueda contar y además todo siempre 100% desde la complicidad de que no voy a contar nada de lo que me diga el ni lo que me diga nadie de estos datos o cosas un poco confidenciales porque la amistad se basa en eso no en el respeto y en la honestidad lo que sí que te puedo decir es que que yo creo que están muy ilusionados todos dentro de aston martin desde los pilotos desde fernando pedro todos todo el equipo están ilusionados de verdad y cuando vas cumpliendo años y has visto un poco pues lo difícil que es la fórmula 1 digamos que hay un hay aquí el diablillo y el santito no entonces uno de ellos no sé cuál cuál de los dos pero uno de ellos te dice que tranquilo te dice tranquilo tranquilo que ya sabemos lo que puede pasar hemos vivido momentos ilusionantes y hemos de medida ha sido un fiasco pero 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 bueno no es no es no es broma no no están sobreactuando o sea realmente tienen mucha ilusión tienen confianza en que va a ir bien y yo creo que igual soy un gilipollas por pensar así pero yo creo que que el que la sigue la consigue tío me moriré pensando eso me moriré pensando que el que se despierta todos los días pronto el que trabaja todos los días el que nunca se levanta el pie del gas el que va a muerte termina teniendo su resultado fernando ya lo ha tenido ya es lo que es campeón del mundo pero es que sigue teniendo esa esas ganas y ese todo para ir a por todo todos los días no y entonces de verdad yo creo que con confío en que vaya en que va a ir bien y si luego me equivoco y no se cumplen las expectativas o va peor pues oye pues es lo que hay tío pero me despertaré ilusionado cada día por ver las carreras y para adelante no pero a margen de lo que a mí me gustaría yo de verdad lo que veo es que todos están con muchas ganas de que vaya bien ilusionados en que puede ser un proyecto de éxito no sé si la carrera 1 o a mitad de la temporada o la última pero todos están en un barco en el enfocado hacia el éxito a ver si a ver la misión la misión el meme misión es pues el la 33 el campeonato del mundo y tal pero en realidad también pues hombre ya todos sabemos un poco que ha habido mil proyectos ha habido mil cosas ha habido mucho humo por ahí yo creo que el objetivo principal de la misión es que sigamos ilusionados que sigamos con ganas y y hombre de momento la misión se está cumpliendo porque aston martin pinta pinta guay como nos comentabas están ilusionados tío y y eso yo creo que es lo de lo por lo que hay que partir no que luego ya irá bien o no pero ilusionados y con ganas de ver a fernando ganar estamos todos para todos los para vosotros para vosotros todos y para todos los que estéis viendo este este vídeo lo veáis en el futuro o sea es una elección de vida tío lo que estamos viviendo con fernando naston martin y con pedro especialmente con fernando es una elección de vida o sea hay mucha gente que con 22 años está cansado de la vida con 18 con 24 tan ya es que me fue mal entonces yo ya no tengo fuerza para seguir y tenemos a un tío de 40 palos o 41 que tiene fernando que entrena igual o más que cuando tenía 18 y no había conseguido nada sigue buscando ser el mejor siempre se podría retirar si es que tiene para vivir él y su tataranieto seguramente porque además es un perfil que encima le gustan los coches y no gasta o sea que es un perfil que no es no es extravagante no o sea que quiero decir que que no tiene necesidad entre comillas no y para mí es una elección de vida de verdad o sea es un tío que digo yo joder pues yo quiero ser como ese con 41 años o con 50 estar peleando estar peleando con todo contra gente de 20 y pico contra verstappen por ejemplo que seguramente tenga un futuro brillante por delante más allá de lo grandísimo que ha hecho hasta ahora que es brutal y iba de tú a tú y yo cuando se encuentren en pista ojalá se encuentren en pista algún día con un coche parecido vamos a ver qué pasa con un cerrado de 41 42 un chaval de 24 no que tendrá esta pero 25 si vamos a ver qué pasa o sea para mí de verdad esto ya o sea yo chapó y cuando vea la fórmula 1 bien sea desde la cabina o bien sea desde el espectador donde sea yo disfrutaréis por el mero hecho de ver lo que está pasando la verdad totalmente aunque bueno de hecho ahora hablaremos de verstappen que hay alguna cosa por ahí salseante para terminar un poco el tema de la misión bueno si de la misión el plan como queramos llamarle no yo lo que creo es que es un proyecto que de hecho si tú ves esta temporada venía ascendiendo venía en progresión porque el aston martin de principio de temporada era bastante peor que el de final pues yo creo que es un signo positivo yo creo que también se puede extender a la temporada 2023 luego hay una cosa que yo veo muy importante que es el tema de los ingenieros y la gente el grupo humano que hay detrás entonces porque nosotros tampoco sabemos exactamente cómo se trabaja en aston martin sabemos que buenos ingenieros como dan fallows que ahora lo han fichado y que están haciendo cosas interesantes es que claro tú ves a los ingenieros de red bull y a los ingenieros de mercedes y parece que están como en otro planeta parece que son como por lo menos en en cuanto al grupo humano hace que son la élite entonces yo creo que partiendo por ahí igual puede ser pues la razón por la que se podría creer en la misión que es si se ha construido un buen grupo humano detrás de la escudería tú crees que hay buenos profesionales como para poder llevar el proyecto aston martin al éxito como lo ves pues fíjate hay hay gente muy buena en cualquier especialidad que a la hora de la verdad no ganan y hay gente que no es tan buena y termina ganando porque el momento de la verdad hay que estar preparado para ganar hay que estar dispuesto a ganar hay que morder hasta el hueso hay que hay que ir a muerte y hay que darlo todo por ganar y que ganar es tú a la hora de la verdad que ganar sea tu leitmotiv y en la fórmula no todos son muy buenos pero hay quien tiene esa parte y hay quien no tiene esa parte y lo hemos visto en las paradas en boxes de algún equipo y otro vamos a decir nombres pero sí en espérate ahora entra espérate ahora salgo espérate ahora como es esto espérate ahora que dice el jefe que le voy a escuchar que dice el otro que le va a escuchar y luego tú ves efectivamente a la máquina red bull con christian horner a la cabeza y dices estos tíos no están aquí para pasarlo bien estos tíos no están aquí para tener un coche rápido están para ganar no entonces gente buena tienen todos aston martin y todos y todos los a los de williams flipas y los de hash es gente muy buena y otra cosa es que a lo mejor no todos son tan cracks como el mejor de ese equipo no o todos son tan cracks como en red bull todos lo son o ese nivel no pero pero lo más importante es que haya ese espíritu ganador y vosotros seguro que en algún momento yo que sé jugando a cualquier juego o haciendo la carrera de cards o cuando al fútbol con los amigos hay un momento en el que eso lo vemos todos los días hay gente muy buena echada a perder hay gente muy buena entonces joder este tío con lo listo que si saca un 5 al fulano en el examen y otro que y otro que no están listo y saca un 8 y eso lo hemos visto en el mundial incluso de fútbol que hay muchas selecciones que eran muy buenas y técnicamente son mejores no pero en el momento de la tensión nos ha hacia atrás te habrá pasado tiene algún momento o para pero para mal y a mí me pasa todos los días para bien o para mal a veces la moneda cae de allí o cae de allá entonces yo lo que le pediría a astro martin y creo que con fernando que tienen una parte importante ganada y colores stroll también que este tío cuidado este tío es el fernando alonso de los negocios bajo no menos y los ingenieros que han fichado yo de verdad creo que ese espíritu ganador lo van a tener y seguramente no ganen como mínimo no ganen al principio de la temporada ojalá sea al final que tengan alguna opción pero lo que sí que espero es que sean capaces de sacar el máximo que tienen sabes que tengan esa rabia ese gen competitivo ganador que es lo que le va a hacer progresar en vez de como se dice deteriorarse no ser lo contrario de progresar si me has pillado la palabra ahora mismo tampoco me involuciona involucionando bueno hablamos de gen ganador hablamos de pues de morder hasta el hueso y yo creo que la máxima expresión de esto como decíamos antes me adelantaba antes jesús es verstappen yo creo que yo creo que podría ser un calco de fernando alonso a su edad y te quería preguntar porque yo me veo muchas veces vuestros podcast vuestras entrevistas y tal y me llamó mucho la atención porque o sea valoré que fue que te mojaras y dijeras que pues con el tema del presupuesto de red bull y tal como que el mundial de verstappen lo lo quitarías y tal que en realidad yo también lo he dicho pero claro yo no tengo ninguna relevancia pero te quería preguntar un poco por tu opinión ahora o si sigues pensando igual o si es algo que no ponemos ponemos el contexto vale seguro que hay gente que no que no para que se entienda o sea descubren sale a la luz que el equipo red bull se ha pasado del límite presupuestario es decir ha gastado más de lo permitido y ha gastado más que sus competidores entre ellos mercedes con los hamilton y con combat con botas no todavía estaba botas o si bueno es del bueno si el año pasado botas todavía claro estaba botas del 21 mundial que pierden en abu dhabi tal entonces en ese contexto que sale a la luz yo mi planteamiento y lo sigo manteniendo es que hay 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 tres maneras de de dopar una competición de fórmula 1 una es dopar al piloto con una sustancia no permitida no que eso sería síntoma de descalificación como cualquier deporte no eso a proof luego se puede dopar el coche el coche como lo topas con un motor que chuta más de lo permitido con un alerón que chuta más de lo permitido que está fuera del reglamento con claridad vale porque hay muchos grises a veces demasiados pero si te descubren que llevas en vez de ruedas pirelli has puesto unas ruedas michelin por decir algo calificado fuera caput y hay una tercera y es desarrollando el coche más de lo permitido es decir invirtiendo más en desarrollo de lo que está permitido y hablamos de un mundial que se ganó por un punto por un punto se ganó el mundial quien fue el mejor piloto en el 2021 para mí fue Max Verstappen o sea eso no quita una cosa no quita la otra justo vencedor por por rendimiento para mí y habiendo coincidido con Lewis Hamilton y para mí siendo uno de los mejores pilotos que yo jamás he visto con diferencia uno de los mejores claramente que es Lewis Hamilton para mí fue mejor piloto Max Verstappen pero sigo pensando que adulteraron el rendimiento de su coche también invirtiendo más de lo que de lo que se de lo que se permitía no entonces cuáles tienen ser las consecuencias en un mundial que ganan por un punto pues yo creo que tiene es que fíjate las carreras de coches y la fórmula 1 y las carreras de coches en general especialmente la fórmula 1 siempre ha sido muy muy laxa no con las con las trampas siempre ha sido un poco laxa no o sea cuando sí que se reglamenta como a posteriori y ese es el problema y luego encuentran a a ferrari o a otro equipo con un depósito de más de combustible en la época que tal y no pasa nada y luego encuentran a uno que la gasolina la mete más fría para que corran más no sé qué no sé qué le pillan y no sé qué es como que todo sabes como la competición como tienen tanto poder los equipos como es lógico solamente hay 10 equipos se van se van 6 y se acaba la fórmula 1 que se van 4 y se acaba o sea tiene mucho poder andamos siempre con medias tintas no y yo creo que eso a mí no me gusta sinceramente y luego ayuda a otra cosa no que dices joder pero es que verstappen no lo sabía verstappen no lo sabía y no depende de él y digo ya lo sé por supuesto pero imagínate que a un ciclista como se ha dado el caso le ponen un pequeño motor eléctrico como se ha dado el caso en su bici y él no lo sabe está fuera los dos está fuera el piloto y el equipo no opino como tú sigo pensando y es jodido y es duro y decir hay mucha gente que decía pero venga roldán chaval venga tal que dices yo cómo le van a quitar el mundial coño no sé cuánto es el presupuesto cuántos han pasado qué porcentajes porque estás en lo de puntos porque ganaron por un punto entonces a mí el resumen es que a mí no me gusta ese tipo de que se vayan más allá del reglamento y que creo que el que no cumple con el reglamento y que por tanto saca ventaja del reglamento debería de tener una unas consecuencias más grandes de las que en general hay estoy totalmente de acuerdo es que yo creo que se debería poner un reglamento claro en el que te diga exactamente qué es lo que te ocurre si te pasas tanto porque claro si no te lo especifican bien pues cualquier equipo puede decir oye pues igual me compensa saltarme el reglamento que voy a pagar una multa pues prefiero pagar la multa y tener un título del mundo no ya pensaremos luego a posteriori que es lo que hacemos no pero pero claro es que ese es el problema yo creo que habría que reglamentarlo antes y el problema de la fia en muchos años no de fórmula 1 yo creo que ha sido ese que hay vacíos en el reglamento que descubren una vez que se ha hecho la trampa entonces y no vacíos y trampas certificadas bajo antenotario y que no tienen que tener un poco de todo si hombre esto es al final un negocio y de los más grandes del mundo no yo creo que pues que yo me imagino imagínate el yo que sé por ejemplo ben sulai en que sería un poco el juez que tendría que decir oye sí o no de repente decir no vale pues en vez de ganar tú el mundial lo ganas tú tiene que ser un papelón madre mía un papelón le creo que le honraría como como persona pero a lo mejor a lo mejor no llegaba mañana sí bueno para ir terminando la entrevista también tenemos que hablar de ferrari siempre hay que hablar de ferrari cómo ves el fichaje de bueno de basier cómo lo ves crees que va a cambiar algo a mí sinceramente antes de que des tu opinión joven me parece que vinoto tampoco lo ha hecho mal porque ha cogido un equipo que estaba bastante mal y al final lo ha dejado yo no estoy nada de acuerdo jesús a ver han tenido han tenido obviamente pues sus fallos no pero en cuanto a dirección yo creo que está bien hecho por parte de vino todo esto que piensa rolda pues tío yo no opino como tú no como tú a medias pero pero además opino diferente a la inmensa mayoría de personas incluido mis compañeros y amigos de profesión en la tele y tal es muy buen tío ha hecho un coche muy rápido es políticamente correcto general es un tío que yo le daré un abrazo vale lo que pasa es que lo que pasa es que las finales se ganan no no se juegan no o sea no gana el que tiene el coche más rápido en pretemporada gana el que el que es un ganador mira lo que decíamos antes no de morder hasta el hueso o sea cómo es posible que en canadá leclerc le hace una estrategia de mierda acaba quinto sexto cuando puede haber acabado tercero luego tiene que carlos que decir el stop in 20 pero que estaba tercero leclerc que va a adelantar checo pérez o sea cuando tienes cierta estrategia es cierta falta de liderazgo y el jefe el jefe al final de la fórmula de un equipo fórmula 1 tiene que transmitir ese gen ganador por toda la altura la estructura de la compañía no del equipo y cuando tienes alguien que dice bueno sí pero tenemos un coche rápido joder hay que estar contento tenemos un coche rápido yo digo hombre no te pagan por tener un coche rápido tío eres ferrari tío eres el equipo con mejor palmarés de la historia tienes más seguidores que que hamilton que que verstappen y que fernando juntos o sea es que ferrari es lo más y bueno nuestros segundos ya no está mal tercero oye no está mal yo creo que que no es para mandarle a su casa y sabes y de fenestrarle pero sí que es para hoy un pasito a un lado tío y que venga alguien yo a frederick va a ser le conozco de la época de de art de fórmula 2 gp2 en aquel entonces con nicolas totten en el equipo de art y y es un tío que que hasta que se demuestre lo contrario es un tío ganador es un tío que que no tiene historia en ferrari por tanto no tiene que dar bien con nadie le contratan para ganar para ganar y hay mucha gente que dice no pero es que esto le viene mal a carlos sainz porque ya ha ganado va a ser con leclerc en fórmula 2 y entonces va a apoyar a leclerc y tal y yo no estoy de todo de acuerdo tío yo creo que yo creo que carlos es capaz como ha demostrado de ser mejor que charles leclerc y no te digo mejor siempre nadie es mejor siempre que otro siempre hay días que un momento es que no eres el mejor a lo mejor momento determinado una vuelta rápida a mónaco la vuelta rápida a la pole no sé qué te puede puedes que sea más rápido un momento determinado leclerc pero yo creo que ha demostrado que puede ser mejor piloto en general carlos que fernando y si eso perdón carlos que leclerc y si eso es así federico va a ser lo que quieres ganar no le importa con quién además va a ser ha ganado con russell ha ganado con hamilton ha ganado con con este ha ganado con un montón de pilotos con o con creo que ganó la f3 por tanto me parece bien el cambio la verdad me parece bien creo que todavía tiene mucho que aportar binoto pero no como jefe del equipo y creo que para carlos y para el equipo creo que es una buena noticia que llegue que llegue va a ser yo creo que igual me equivoco pero bueno yo lo voy a ser ya a mí a mí me gusta esperanza yo en pasión yo pensaba que pero según lo vas contando me va a ser motivando roland yo no tenía a lo mejor tantas esperanzas yo le vi a lo mejor a va a ser como un jefe de equipo que cumple pero que a lo mejor le falta esa sangre sangre caliente no a lo mejor que sí nadie gana seis campeonatos o siete o cinco o seis de fórmula 2 y manio y manejando a pilotos muy buenos que se ha demostrado que lo son yo creo que tiene quien ganador tío vamos a confiar te ojalá cierto igual me equivoco pero yo creo que sí y aquí nunca se sabe bueno de de predicciones va a la siguiente pregunta roldana así que aquí nos podremos también cubrir un poco de gloria me gustaría preguntarte un poco qué bueno nosotros hicimos un nosotros hicimos unas predicciones de este año y todavía falta revisarlas porque podría ser desastroso cuando acabe la temporada las vamos a sacar bueno eso me gustaría saber pues un poco quién crees que quién crees que ganará o a lo mejor el podio del mundial y luego pues los hispanos tanto fernando como carlos como checo cómo crees que cómo crees que quedarán y luego y luego alguna predicción loca en plan que la gente te diga qué dices yo creo que mercedes va a volar bajo creo que mercedes va a volar y creo que ras se le va a dar para el pelo a luis hamilton creo que creo que rasel ha llegado el momento de rasel y creo que luis hamilton que tío este año lo ha hecho que te cagas el pasado o sea como empezó fatal pero como se ha rehecho como a terminar yendo más rápido que el que rasel que tiene toda la juventud y todo la energía y tal pero yo creo que rasel el próximo año con un coche ganador le da pal pelo a luis hamilton en general o sea no te digo siempre ni mucho menos pero va a tener más puntos y creo que puede pelear por él por el mundial yo creo que bestappen es un fenómeno pero pero peleando a igualdad de coches y a igualdad de reglamentos porque con michael más y la principal temporada macho aquello era un espectáculo o sea era muy complicado de ponerse en paralelo de él o sea un estaba al filo de la navaja y yo creo que el próximo año no se va a poder hacer todas las cosas que sucedieron ese año ni lo de sirves tampoco o sea en general no se va a poder hacer y yo creo que en igualdad de condiciones yo ve a rasel y a hamilton peleando ahí especialmente a rasel el cuerpo a cuerpo peleando con con verstappen y seguramente pues sea más rápido verstappen en general pero peleando cuerpo a cuerpo cuidado es que este año recordar que lo que corría el red bull en recta principal sin el de res o sea con el desactivado es que le metían ocho por hora y por hora recta al resto entonces adelantar es relativamente fácil así relativamente fácil así no cuando eres tan mono como verstappen entonces yo veo el próximo año mercedes espero que vaya fuerte vea un carlos saiz también que creo que va a ser la reconfirmación de carlos saiz en ferrari creo que va a estar por delante de de leclerc ojalá en cuanto a a fernando y astor martin yo creo que van a empezar peleando por la q por la q3 peleando por la q3 luego no me saquéis como a roncero no 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 es que lo peor es que estoy de acuerdo en todo el momento no no yo estoy de acuerdo en momento y luego bueno vas a escuchar nuestras predicciones y te vas a reír o sea tú estás siendo muy conservadores y roldán y yo creo que aston y fernando van a empezar peleando por la q3 pero yo creo que van a acabar top 5 peleando por top 5 si algún podio van a la van a liar fácil fácil que sea fácil que suceda aquí creo que tengo mucha confianza que va a suceder y luego la cosa así loca creo que vamos a tener a creo que oscar piastri va a romper la baraja va a romper la baraja oscar piastri y nick de bris es otro fenómeno pero el que está un poquito más de vuelta creo que oscar piastri es un tío que puede romper la baraja es que además tiene cara buena persona además tiene un chaval y así que tú le ves desde este buen chico y tal esté en pista dios un demonio es una bestia y yo creo que ojalá tengan un coche que funcione que no se pare mucho que no se rompa que puedan pelear en pista porque creo que piastri si tiene un poquito de suerte podemos tener un crack yo me suscribo totalmente a lo que has dicho pero yo yo sí que diría que sobre todo si hay alguna carrera loca si hay alguna cosa así muy interesante yo veo muy fácil que caiga algún podio de fernando porque es yo creo que el pescador por excelencia en ríos revuelto y y bueno este año no risco en un mclaren a principio de temporada que la verdad no mclaren a principio de temporada era una una alguna vergüenza una pena ver ese equipo que yo creo que hizo un podio en imola no que fue al principio y joder pues demuestra que se pueden hacer cosas cuando las cosas van bien jesús tú que tú qué opinas yo brutal yo lo único que añadiría a lo mejor es que yo creo que este bueno el año pasado como tuvimos un cambio de reglamento las distancias a lo mejor han sido grandes al principio y ahora ya poco a poco va como convergiendo más o menos los coches van pareciéndose más parece que a lo mejor hay menos diferencias yo creo que igual puede pasar como la temporada 2021 que hubo varios equipos que ganaron carreras o que era pues depende de una mujer una carrera loca a lo mejor te ganaba un alpine o a lo mejor te ganaba yo que sé un mclaren no entonces yo creo que la temporada 2023 ojo porque quizás podríamos tener algo parecido que alguna carrera loca pues a lo mejor un equipo pues de repente coge y te gana ahora os voy a hacer una pregunta ahora vosotros si gana fernando nos una carrera que vais a hacer bueno para empezar yo creo que yo te lo juro que depende de si es una carrera luchada remontó bueno luchada me refiero bueno es que yo me emociono ellos haríamos vídeos o lo que sea cambiamos el nombre del canal y ponemos otro nombre distinto durante ese tiempo no llamamos fernando al club de fans sí sí no hay nada con el nada con el pelo una movida tío una bonita o algo yo es que yo ya me yo ya me he rapado al cero y no me importa o sea que eso tendría poca emoción yo me teñiría de blanco en plano me teñiría de de rosa o de verde de verde hasta partida yo me teñimos de verde nos teñimos de verde en directo ojo venga ojo que queda ya dicho porque porque yo lo hago es lo juro que lo hago sí somos de madrid sí 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 bueno yo es que bueno dale tú dilo tú jesús no el jarama está nos pilla bastante lejillos pero o sea yo vivo por la bueno no sé si la gente o la gente a lo mejor lo conocerá yo por la zona de maratalá de vallecas o sea que está totalmente en la otra punta de madrid lo digo por estar presente como está puesta os la he os he tirado yo de la lengua para que la hagáis el día que os ciñáis aparezco yo por ahí o algo os he hecho perfecto porque porque yo me cojo el coche roldán sin ningún problema y queda dicho nos reunimos en el jarama sí señor bueno antes de terminar que estoy viendo la hora estoy pendiente me quedan unos minutillos te quería preguntar roldán que te que te alejó de los volantes que que o en qué momento decidiste mira yo ya lo lo dejo o voy a ver si sale algo o qué qué pasó es es una a ver cómo cómo os lo cuento lo más suave lo que se pueda contar lo más soft pues digamos que a ver los eclipses se pasan una vez cada cada muchos años que se junten marte con la luna de la tierra y júpiter pues debe pasar una vez cada 200 años que uno tenga la oportunidad de la fórmula 1 pues pasa una vez cada 200 años yo yo la tuve con force india con actual aston martin o la medio tuve con el equipo virgin pero no era tan tan palpable y entonces llegó un momento en el que se juntó varias cosas no se juntó que te das cuenta que oye que las oportunidades escucha que júpiter marte y saturno se juntan una vez tal y la fórmula 1 es igual entonces otra oportunidad muy muy compleja que volver a tener y luego se juntó que españa se derrumbó en 2009 10 11 españa estaba en la mierda a nivel económico y a mí me patrocinaban caja duero junta castilla león al ambiente me echaba una manita tenía puma tenía varios sponsors que me dijeron que escúchame que ya está o sea que no podemos más y entonces se me se me planteaba alternativas pues si ahora correr a gt es en gt es un tío que está peleando por ganar carreras y está ganando carreras en gp2 se los rifan en gt3 en cualquier categoría de ese estilo o incluso en prototipos el p2 el p1 el p2 de cobayashi ue mi con wey y nakajima cuatro ganadores de alemán sacerdotes que han corrido conmigo pero en aquel entonces bueno pues había temas familiares por resolver también y entonces elegimos elegimos de común acuerdo pues arrimar un poquito el hombro hacer con clave familiar estar unidos y salir adelante porque la cosa estaba que ardía un poquito también y entonces pues nos dedicamos un poquito a eso vale a la familia y tal y luego cuando la cosa pues ha ido ha funcionado ya pues más tranquilos en el 16 volví a correr con empecé con gt3 y ya pues hice como mv luego ya feche por toyota pero fue ese momento que se juntaron un poco todos los condicionantes para hacer un parón qué guay tío pues era algo que me apetecía saber porque no lo típico que más o menos te lo ve lo bien alguna entrevista que decías algo tal pero lo bueno me molaría por haberte preguntado y ya lo tachamos de la lista que bueno pues nada lo dejamos por aquí chicos la verdad que lo pasa increíble nos has contado un montón de cosas que no sabíamos la verdad yo he aprendido mucho de esta entrevista espero que la gente también la haya servido para aprender y nada más muchísimas gracias por estar aquí estás tu casa cuando quieras bueno a ver si a ver si lo hacemos bien y algún día incluso podemos grabar algo en el podcast ojito que eso sería la leche pero pero dicho muchísimas gracias es un orgullo para nosotros y seguimos en contacto chicos pues pues un placer vale jesús javi un placer de verdad os deseo todo el éxito del mundo todo el éxito que os merecéis ahí con vuestro canal con vuestras movidas que lo hacéis muy bien que he visto vídeos vuestros y que os deseo lo mejor y que me lo pasa está muy bien que muchas gracias un abrazo roldan sí señor a ver si me hayan muestra te vemos y Gracias por ver el video.